Amigos y seguidores de CL Conce, gracias por continuar en esta transmisión esta noche desde nuestra querida Arena GDL, Phoenix Revolution, nos trae una contienda más y esta noche se nos viene un asalto aéreo de tres esquinas, Blackface y Delito presentándose los hermanos desde la Arena Esperanza, compañero. Muchísimas gracias, muy bien Tony Pérez y claro que sí, estamos hablando de dos muchachos, dos hombres que son de la Arena La Esperanza, que hoy por hoy se presentan una vez más aquí en la Arena GDL ya hace bastante tiempo los llegamos a ver en compañía de Chacos de Oro y atención porque en esta noche ahora sí estamos viendo Delito y Blackface de las jóvenes promesas de la Arena La Esperanza, sabiendo que en la Arena La Esperanza hay muchos jóvenes y así estamos viendo el ingreso de Príncipe Gansal y así estamos escuchando el ingreso Fénix y al público que nos está acompañando en esta tercera lucha de esta noche. Así es compañero y a continuación se vienen los representantes de nuestra querida Arena GDL, Linux y Sureño Fly haciendo la presencia esta noche, un luchador de barrio, Sureño Fly que ya viene con su Sureño Porra ya haciendo costumbre y haciendo una costumbre verlos aquí en nuestra querida Arena GDL Sureño Fly, un muchacho con grandes condiciones y una joven promesa Israel. Así lo estamos viendo rápidamente rumbo al cuadrilátero, Linux y Sureño Fly llegando con todo. Oye, oye, cuidado, así lo estamos viendo, Sureño Fly y Linux. Estamos hablando que ellos son las jóvenes promesas, escuchamos al buen Turing Jr. El primer participado de la primera pareja para la Fénix de Língua. Y esta segunda espina, Félix de Língua. Así lo acabamos de escuchar, compañero. Y así estamos arrancando con la tercera lucha de esta noche, asalto aéreo aquí en Phoenix Revolution, en la arena GDL, la arena que notó infancia, la arena que nació grande. Y así estamos escuchando, oye, lo estamos viendo, Kid Phoenix, aquí, presente, recordando las reglas, son sencillas, la primera pareja que rinda a la otra, se lleva la victoria. Así es, Israel, como bien lo comentas y totalmente de acuerdo, la primera pareja en rendir será la ganadora de este asalto aéreo. Cuando ya vemos cómo este Kid Phoenix, anteriormente King Gold, se presenta esta noche y ya haciéndole frente a estos gladiadores, le brindan tremendo patadón. Y Sureño Fly, cobrando venganza. Cuando ya vemos cómo llevan a Sureño con tremendas pinzas y este King Phoenix pateando a Sureño, maltratándolo, ya pide el arribo de este mismo Linux. Y ya también vemos a este mismo Blackface por ahí participar esta noche. Príncipe Quexal se lanza con tremenda plancha, llevándose a sus dos contrincantes, aprovechando la promoción de 2x1. Oye, ¿qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero, mi buen compañero Tony Pérez? Atención, porque les están jalando los pies como si fuera película de terror. Y cuidado, porque están amenazando con volar, están tomando la velocidad rápidamente y salen entre segunda y tercera. Oye, cuidado, se fueron hasta la segunda y tercera. Y cuarta, ya me quedo sin palabras, mi buen Tony Pérez, qué tremendo golpe acabamos de ver. Acabamos de ver un tremendo vuelo que se acaban de dar estos muchachos protagonizados y cortesías de la arena de esperanza. Estos contendientes, cuando vemos ya el centro del cuadrilátero, cómo Sureño Fly está siendo trompicado y pateado por este príncipe Quexal. Y King Phoenix, en esta nueva faceta, está siendo planchado. El conteo es de uno, el conteo es de dos, pero vienen los de la arena de esperanza para sacar la casta, para demostrar que también trae con queso para las quesadillas. Atención, porque está llegando Delito y Blackface, de la arena de esperanza para el mundo. Ahí lo está llevando rápidamente, lo acomoda Príncipe Quexal. Oye, qué es lo que está pasando allí. Se lo está cargando al estilo de bomberos, lo estamos viendo por parte de Delito. Blackface que lo responde con esa patada, dejándolo bastante cansado al juego de cuerdas. Rápidamente lo está tomando y así lo lleva. Muy buena combinación por parte de estos dos hermanos y solamente uno. Solamente uno, bastante coordinado. Se les ve el trabajo, se les ve el entrenamiento. Cuando vemos como ya Linux y Sureño Fly, los representantes de la GDL, haciéndolo respectivo, ya quieren por ahí rendir a este muchacho. Este mismo Linux está acercándolo. El mismo Sureño Fly en las alturas y viene con tremenda plancha. El conteo es de uno, el conteo solamente de uno, porque ya King Phoenix justo a tiempo para romper el castigo, haciendo por ahí tremenda sociedad. Y ahora enfrentarse con este representante de la arena de esperanza. Viene ya King Phoenix saliendo, impactando un raquetazo. Me lo baja, ya va a las alturas Israel por encima de la tercera, jugando con las cordas. Y lo lanza, enganchándolo con Toño, Pepita y Flor. Cuidado, cuidado, porque una vez más el reto está lanzado. Lo lleva con esas tijeras. Muy buena respuesta por parte de King Phoenix. El ingreso de Sureño Fly de aquí, de la arena GDL. El apoyo, la Sureño Porra, que se encuentra como siempre en esta noche. Noche tras noche aquí en la arena GDL, pero las acciones las estamos viendo claras. Atención, porque el reto está lanzado rápidamente al juego de cuerdas. Así lo estamos viendo al estilo de enviado. Y qué tremenda patada la acaba de conectar. Muy buena respuesta por parte de Sureño Fly a su contrincante. Y cuidado, porque así lo estamos viendo una vez más con esas tijeras. Así es, viene Sureño Fly, demostrando que trae con qué el favorito de la GDL esta noche. Y mi favorito también Israel, esta noche equivocando lazo al cuello. Ya viene el mismo delito por ahí, llevando con agilidad tremenda. Sorprendiendo a Sureño. Y ya lo está llevando con tremendas pinzas, proyectándolo debajo del cuadratero. Viene Linux a hacerle frente. Es bien esquivado ese lazo al cuello. Lo está llevando con tremendo giro, demostrando agilidad. El juego de cuerdas viene por ahí, impulsándose. Esquiva el lazo al cuello. Me lo está regresando. Y delito sufriendo y absorbiendo tremendas pinzas Israel. Oye, qué grandes pinzas está llevando ese Blackface. Así lo estamos viendo directamente, portando sus colores muy, muy negros. Y cuidado porque ese Príncipe Quetzal ya lo está llevando a Linux hacia de costa a costa, esquina a esquina. Respondiendo con esas patadas, perdón. Y así se está posicionando en la tercera cuerda, en el esquinero. Al estilo de tornillo cayendo con esa plancha. Muy buena por parte del Príncipe Quetzal. Así retándolo, lo lleva con esas tijeras, azotándolo hasta las cuerdas. Y así estamos viendo el ingreso de delito, llegando rápidamente. Así, demostrando la agilidad que se carga. Demostrando todo lo que trae esta noche. Con todo, ya vemos cómo está castigando a este gladiador. Con todo, ya Príncipe Quetzal. Padeciendo debajo del cuadrilátero, en malas condiciones. Viene King Fenix a hacerle frente a este mismo Blackface. Quien ya está llevándolo con el juego de cuerdas. King Gold por ahí respondiéndolo. Y se lleva tremendo azotón. El conteo es de uno, el conteo es de dos. Y solamente de dos, solamente de dos. Sacando fuerzas de quién sabe dónde estos muchachos. Oye, cuidado mi buen Tony Pérez. Atención porque lo estamos viendo. Delito, retando al mismo Linux. Lo estamos viendo directamente sobre esta noche. Delito ahí, uno. Solamente uno, solamente uno. Estamos viendo rápidamente. Como Príncipe Quetzal ingresando al cuadrilátero, retando a Linux. Y así se está preparando para poder llevarlo con ese raquetazo. Le está dando con todo. Príncipe Quetzal se quedó un tanto corto con el raquetazo. Y lo va a llevar al juego de cuerdas una vez más. Y regueleta con quebradora, recordando a Malgallo. Dándole, dándole con todo este Príncipe Quetzal. El conteo es de uno, el conteo es de dos. Solamente de dos. Pero ya llega este representante de la esperanza a repartir patadas. Cuando ya lo están llevando en contra del esquinero. La equivocación por parte de Quetzal lo está llevando nuevamente. Lo está enredando el castigo de rendición. Por ahí muy atento le pregunta que si se rinde. Y viene Sureño Fly a romper el castigo con tremenda patada sobre la humanidad de este integrante de los de la esperanza, Israel. Así es, estamos viendo arriba el cuadrilátero. El reto está lanzado. Blackface de la arena de la esperanza. Viene con todo. Hace Sureño Fly. Oye atención porque ve como Sureño Fly ingresa al cuadrilátero. Llevando con ese movimiento hacia Blackface. Inicia el conteo número uno. Dos. Nada, solamente dos. Porque Kid Fenix ingresa al cuadrilátero sobre esta noche. Y así al parecer lo quiere llevar con alas de ángel. Y lo lleva con ese bombazo preparando. Uno. Dos. Y nada, nada de nada Tony Pérez. Solamente dos, solamente dos. Cuando ya vemos como King Goal está haciéndole frente a Delito. Esta noche ya lo está llevando en contra de las cuerdas. Ya lo está llevando, impactándolo. Y el mismo King Fenix preparándose por ahí con el vuelo. Sale entre segunda y tercera. Dando justo en el blanco. Dejando bastante lastimado a su rival Israel. Oye, oye. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Porque Linux se está amenazando con volar. Se está preparando ahí en la segunda cuerda. Analizando y saliendo con esa mortal hacia atrás. Cayendo en la humanidad de ellos. Cuidado, cuidado. Porque Blackface también se está uniendo a la fiesta de los vuelos. Se está preparando y ve cómo está resolteando para poder llevar con esa mortal hacia atrás. Impactante vuelo por parte de estos gladiadores. Y ya viene Sureño animándose. Ya lo vemos por ahí en todo lo alto. Desde la tercera se lanza con mortal. En reversa. Tremendo impacto. Regalándonos este vuelo. Quedando para la postal de la noche Israel. Y ya está. Estamos hablando al estilo de tornillo. Saliendo por encima la tercera cuerda. El movimiento único por parte de Príncipe Quetzal. Sobre esta noche. Y así estamos con todo en este asalto aéreo. Porque atención. Delitos, delitos. Se está animando de la arena la esperanza para el mundo. Sale con esa mortal hacia adelante. Cayendo ante la humanidad de ellos. Y quien está ingresando al cuadrilátero. Kid Fenix. Recordando que él viene de la división Kids. Hoy por hoy en esta nueva etapa. Como luchador profesional como Kid Fenix. Así es. Kid Fenix adoptándolo como estandarte. Lanzándolo con ese vuelo. Dando justo en el blanco. Estos gladiadores entregándose en cuerpo y alma Israel. Regalándolo lo mejor que tienen esta noche. Y ya el referee con el conteo reglamentario. Y ya se incorporan Linux. Y el mismo Blackface está por ahí. Haciéndole frente. Lo llevan en contra de las cuerdas. Y lo llevan con Canayan Destroyer. Impactante. Dándole con todo. El conteo es de uno. El conteo es de dos. Sureño Fly. Zaz por atrás. Tremendo golpe en el culiacán. Le acaba de brindar. Ah caray, caray. Mi buen Tony Pérez. Estamos viendo como esta lucha en este asalto aéreo. Está bastante complicado. Cada uno está a la par. Cada uno está entregando el todo por el todo sobre esta noche. Y atención porque el mismo Sureño Fly. Al parecer está intentando volar. Está amenazando con volar. Claro que sí compañero. Y está tomando la velocidad para poder salir con ese tope con hilo. Muy buena pose que acaba de hacer. Oye, oye, un aspecto único diría yo por parte de Sureño Fly. Lo acabamos de ver. Captado ante las cámaras de leche libre CL11. El conteo por parte del hipócrita que solamente terminó en tres. Continuando con esta contienda. Cada uno de ellos entregando el todo por el todo. Y ver rápidamente cómo lo está llevando con ese giro. Impactando duramente a Sureño. Ya viene el conteo desde uno. El conteo desde dos. El conteo desde tres. 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 Cuando vemos cómo ya Príncipe está llevando con esta quebradora al mismo Black. El conteo desde uno. El conteo desde tres. 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 Finalmente la pareja que tiene sus integrantes aquí. Fénix y Príncipe Quexal llevándose esta contienda para sus arcas. Amigos y seguidores de CL11. Esta copa se queda en mano de estos muchachos. Israel contienda tan interesante vimos esta noche entre esta tercia de tres esquinas. Así es. Fue una lucha bastante impresionante para muchos. Y así estamos viendo a los ganadores en este asalto aéreo. Muchísimas gracias a todo el público que nos está acompañando. Así estamos viendo también a los integrantes. A los luchadores representantes de la arena La Esperanza, Delito y Blackface. Que están probando suerte de este lado. No los vemos muy seguidos. Fuera de la arena La Esperanza. Esperemos próximamente verlos más seguido. Fuera de la arena La Esperanza. De su casa. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Felicidades muchachos. Se llevan la derrota. Sin embargo, la derrota es un gran maestro. Muy buen Tony Pérez. Y estamos al pendiente de la siguiente lucha. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón de suscribirse. Encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar. Y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos. Espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Telecontext. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí, vénganse al azadero, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la Arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de, como dice el dicho, húlala. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL. Los invitamos al azadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí al costado de su Arena GDL. Vénganse a probarlo. Hey, ¿qué tal a todos, mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del azadero, a un costado de la Arena GDL. Y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del azadero, a un costado de la Arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Eh, ¿qué tal esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar. Su amigo, el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al azadero. A un lado de la Arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el cocdor de la hipócrita. Doble salchicha. Ah, no, hombre, mira. Así nomás es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el azadero. Lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo es la hipócrita. Les dice lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó.